Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita, tú serás la consentida Y anda, y ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño Y anda, y ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores? ¿Para qué quieres, amores que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño Y anda, y ándale Correspondele a mi amor